La actividad realizada el 17 de diciembre está enfocada a una campaña de conciliación aprovechando la época navideña, las novenas de Aguinaldo. El objetivo de ésta era llevar felicidad, llevar alegría a los niños de los ETCR, Mariana Páez y Simón Trinidad, quienes fueron los dos principales beneficiarios y pues igual sus familias. La idea era rezar la novena en familia, unos manifestaban que en realidad nunca lo habían hecho, que era una experiencia totalmente nueva y pues se les vio de verdad la alegría, el entusiasmo, entonces eso reconforta muchísimo, darles experiencias nuevas a ellos, que los enriquezcan, que los puedan unir como familia. El objetivo se alegró totalmente, el agradecimiento fue muchísimo y de verdad que por eso es que estamos trabajando en estos espacios para ver esa reconciliación entre ellos, ver esas ganas de seguir por esos niños, por esos sueños y por cada uno de esos pequeños que nos reciben con abrazos, con palabras bonitas y eso es nuestro mayor pago como tal en el equipo de Fortaleciendo Comunidades para la Paz. Comunidades para la Paz. Comunidades para la Paz. Gracias por ver el video.